Hola a todos, hoy en 3PM Noticias nos acompaña Hugo Galeano, mítico del lateral izquierdo de la selección Colombia de los años 90. Hugo Galeano nos hace un balance de las primeras dos fechas de estas eliminatorias al Mundial 2026. Aquí sus conceptos. Hola Hugo. Hola Nelson, ¿cómo estás? Nelson, sí, exacto. Colombia hizo el trabajo en esta eliminatoria como va. Sumó 4 puntos, 1, 3 puntos de locales y ahora 1 en Chile. Creo que esa es la media que debe mantener siempre. Cuando nosotros jugábamos con la selección Colombia, eso era lo que tratábamos de buscar, arañar un punto por fuera, pero siempre ganando el local. Entonces eso es lo que Colombia tiene que hacer ahora e irse haciendo fuerte. Lo que también vimos en Colombia esta vez es que no hubo tanto cambio y se mantuvo una nómina estable. Entonces eso es importante que Lorenzo no empiece a hacer cambios y mantenga una nómina donde se haga fuerte. Un abrazo a nosotros. Un abrazo a nosotros. Un abrazo a nosotros. Un abrazo a nosotros.